...que es muy compleja, el propio gobernador Vicente Moral ha adquirido el presupuesto con resultado negativo de 502 millones de pesos, de modo que creo que este tipo de decisiones que implica un incremento de gastos públicos ya deben ser facultativas de la próxima gestión, porque estas decisiones no hacen más que complicar y poner obstáculos a la gestión de la doctora Lucía Corpaz. ¿Se sabe que, Diego, pasamos que hay muchos sectores denomados precarizados que están haciendo reclamos en este momento al gobierno y que no les ha caído bien con más esa planta permanente? Es que sin duda este tipo de medidas siempre generan inequidades, porque no contemplan o no generalizan a todos los sectores de la administración pública que tienen reclamos de esta situación de precarización, que es la que la mantuvo este gobierno del Frente Cívico, algunos empleados que tenían contrato de locación de obras por un lapso de 5 años, luego fueron pasados a contrato de locación de servicio, y casualmente estas locaciones de servicio se dieron en tiempos electorales, evidentemente como objeto pedagógico, oportunista, a los fines de lograr seguramente un crédito electoral. Y ahora, más aún, que faltando 7 días para que entregue el mandato Grisola del Moral, viene y otorga la planta permanente y anuncia este aumento que, como digo yo, va a generar complicaciones en la futura gestión. Yo entiendo a los trabajadores que se benefician con la planta permanente y con este adicional, como también a los representantes sindicales que hacen este tipo de reclamos y que ahora se han manifestado de acuerdo a esta medida. Pero quiero decirles que todos los trabajadores y empleados públicos deben tener la absoluta tranquilidad, la absoluta certeza de que la gestión de la doctora Lucía Corpazia, bien, es una gestión de inclusión, no va a excluir a nadie, como digo, se van a acabar las persecuciones, la arbitrariedad y la discriminación, pero sí, quiero anunciarles que todo este tipo de reclamos de demandas salariales la vamos a atender, vamos a tratar de buscarle una solución, pero siempre será en el marco de las posibilidades financieras que tenga la provincia para poder realizarlas. ¡Gracias!